Y Juan Carlos Era de ahí donde tenía que sacar A Corral Rodríguez, la pelota Que cae a la frontal Reyes, el control no es bueno Dispara al palo, suelto a Rubén Castro Se adelanta el Betis Cazúl rechace el disparo de Reyes Un Rubén Castro Que en esa celebración Algo quiere decir Quiere decir que él Es el que está siempre Y el que es tan importante para este Betis Yo creo que el Betis estaba mereciendo el gol El mío estaba siendo mejor En la segunda parte El disparo de Reyes ha sido muy bueno, raso Y luego Rubén Castro Que es un jugador que siempre está en el sitio Es de estos jugadores que Están siempre los mismos Porque tienen algo diferente a lo que más La jugada, el saque de banda de Juan Carlos El balón que termina saliendo rechazado Hasta prácticamente la frontal El chileno que coge el balón Dispara No hay fuera de juego Está en línea con Coloto Luego pone muy bien el pie Fíjate que viene Rechace Viene fuerte Pero con mucha seguridad Mete el interior Le da tiempo hasta mirar a línea Para ver si va a levantar el bandido Y esa celebración de Rubén Castro Dejando bien claro Que ahí está Además parece que ya físicamente está bien A superar los problemas que tuvo En principio de temporada Que yo creo que fue una de las grandes Una de las principales causas Por las que el Betis no me acababa de carburar En la época del primer Rubén Castro Dentro del área Es buena la jugada El balón que cae dentro del área Queda suelto Reyes que no termina de espejar del todo Se la deja batistado Batistado para Joan Verdú Este que levanta la cabeza Y ve que por la izquierda Estaba solo Rubén Castro Y le va a llegar a doblar Juan Carlos Aguanta un poquito Rubén Castro Sigue Castro Y pone la puntilla Asegura los tres puntos al Betis En una tarde Que Rubén Castro Parece haber hecho Absolutamente las paces Con su afición Bueno yo creo que Es que es el jugador más determinante Y aquí parecía que se iba complicando la jugada Porque realmente Estaba doblando creo que Juan Carlos Y parecía que iba a ser más fácil El pase a Juan Carlos Para acabar la jugada Bueno la ha terminado él Porque tiene confianza Porque es un gran rematador Es muy importante que la cifra de goles De Rubén Castro Siga hacia arriba Porque Eso querrá decir Que todavía El Betis tendrá Alguna opción De hacer algo En esta liga Pues en esta contra El Betis ha conseguido matar El partido del Betis Que sumará tres puntos Muchísimo Se tendría que complicar Para no hacerlo Se pondrá con 14 No le servirá para salir De la posición de Farol De último de la clasificación Pero sí para que los 16 partidos Que quedan Puedan seguir Siendo final de Rafa No desde luego Yo creo que Lo han merecido claramente Ha estado mejor Ha jugado con más intensidad Mucho más agresivo Esa defensa que ha planteado De tres centrales Han funcionado muy bien Con John Córdoba Con Sergio García Luego con Stony Yo creo que Los que han jugado por fuera Van fenomenal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video